El día nuevo amaneció En ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día Se convirtió en la más bella Y dulce melodía Aleluya 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 De tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimía Aleluya 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 Hoy doy gracias al Señor Que en mi camino alumbró Para unir por siempre Nuestras vidas Prometo amarte Y serte fiel Cuidarte por siempre Hasta envejecer Hacerte feliz El resto de mis días Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya. Aleluya.